¿Puedo hacerles ya tres? Porque nada más cambia una o dos máximas. ¿Ves? Es que así me traes, tira la cámara. Es que me dicen que hay una cámara, ¿cómo me quedan? Sí, ya me comentó su hermana. ¿Y vamos a ver eso? Sí. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!